Esta tarde, Madre Santísima, pido tu intercesión por toda la humanidad, por este mundo, por la guerra entre Ucrania y Rusia, por toda la persona enferma, por toda la familia, por la paz del mundo. También pido tu intercesión por todos los acatátrofes naturales que están aconteciendo en el mundo. Te pido por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, especialmente por aquellos que son más. Por misericordia, Madre Santa, en el nombre de Jesús, te presento a todas las personas que van a las calles, la familia, los padres de familia, también la violencia entre el familiar, Madre, para que tú intercedas por tanta violencia en el mundo, en el nombre de Jesús, por la protección de cada uno de nosotros, Madre Santísima, en el nombre de Jesús. Madre de la medalla milagrosa, por los fieles difuntos, por los enfermos, te pido por bastantes personas que están enfermas de cáncer, los tumores cancerígenos, para que tú visites y pases contigo Jesucristo, intercediendo por tanta persona enferma, por la persona que tiene el espíritu de depresión, de quitarse la vida, en el nombre de Jesús. Pensamiento psicosomático, obsesión de opresión, posesión diabólica, en el nombre de Jesús. Todas las enfermedades psicosomáticas, depresión, intentos de quitarse la vida. Protégenos, Madre, con tu protección, en el nombre de Jesús, y por esta oscuridad que se avecina a la tierra, al mundo, también te pido protección por nosotros, en el nombre de Jesús. Que tu intercesión prevaleca entre nosotros, en el nombre de Jesús, Madre de la medalla milagrosa, en el nombre de Jesús. Amén.